No, no A ver, ¿por dónde ha pasado ese tío? ¿Por qué no estáis vosotros en el medio? ¿Ha pasado por delante de todo el mundo? Debe ser mejor No ven nada ¿No ven nada o no vemos? No ven ellos nada Están ciegos Es verdad ¿Por qué está el otro? Derecha ¡Joder! Me va a matar Me tiré a Lugauer respuesta Ahora tengo Lugauer Pero no había un compañero de equipo ahí tío Puto es un gormón De verdad No puedes confiar en nada ni en nadie Tío ¿Queréis la vida? Ahí ya vais Vale Sin darme cuenta No estaba ni pendiente Pues toma OV de respuesta La mierda al hater Ah, pues yo llevo Mi arresta A mí no me ha afectado O le bombáis Y vamos a dispararle ¿No cae rápido? Tengo una idea Si lo hubiera Si lo hubiera Me cago en la puta Es que llevo La sentencia electrónica O como se llame Ahí una arriba Estoy esperando la OV de respuesta Aquí ya También A ver qué bien A la mierda Que tío Te jode todo el puto Hater Eso me cago en la puta Te cago en la puta No sé Ahora te estaba recargando No Ya está Ya no queda Hater Me cago en la puta Coño Me han salido Dos ahí Qué asco de pavo Gilipollas Chaval Chaval Tío No Bueno Por esta clase Yo llevo Rpr Elo Shaw Es jerarquía No No Es vergüenza P��고 Es con gente En serio No Si lo No lo he visto Bien Tampoco Duy No he علen Dentro Si Tío No lo he No van al punto, eh. No. A ver que hay que meterse debajo a donde se meten, ¿sabes? Seguro me ha tirado una mina, hijo puta. Me he dado cuenta que nos respon la chapa activa, ¿sabes? Vení a tu chapa, 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 tu chapa. No me ha dado puntos, tú, puntos. Me lo he dado a mí. Jodas, voy a ser a 20 del U, o lo V, tal. O vaya a haberme guisado. Vale, lleva. Ahora no tiran nada, yo creo, eh. Estaba en su puta madre, ¿quieres quedarte quieto que no me dispares? Salgo, me salgo del bumbet. Fijaos en el marcador, que vamos a ganar ya, tú. Claro, claro, por eso me salió. No me ha dejado falta por la ventana. No, no lo mates. Compañero. Va a fallar. Le he dado al suelo. No, 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 no. Yo creo que esta gente se ha querido por aquí, por algo. No lo he creado. ¡Es que me cago en Dios ya! Es que es tan difícil es balancear el punto sniper. Es verdad, por la dirá. No he fallado joder La puta La escopeta esta de nosotros Estas dos retrasados No No lo ha pillado No lo ha pillado El es el mejor El es el mejor campeón Creo que me lo han hecho A mi el juego Me cago Me cago Fallado los tiros Si pasan por aqui Los pinchos Hay unos Hay que entrar arriba Hay que entrar arriba Lo ha pasado el equipo Ahora tío No se pasan toda la partida Podrías emplear un punto De los intentos que tiene Y ya lo pillan todo Un bravo inmediato Destrozados Mi trabajo habla por si solo No se pasan capturados No se pasan Estrobat la partida ¡Gracias!